KAZU no se de que trata no se si es hentai si es ecchi lo unico que se es como un tanto gore con la temática de teaching feelings asi que no se nada, por lo visto alguien lo tradujo esta en la version 0.5 por lo tanto me imagino que habran muchas cosas sin terminar o partes mal traducidas, la verdad no lo se y ustedes dirán, acaso se olvidaste de Sylvie, no tengo ese juego como ahi guardado un poco porque no se muy bien como avanzar y tampoco es que he jugado mucho esta un tanto ocupado, asi que vamos a empezar este Creepy Love vale, atencion este juego es desarrollado en modo de entretenimiento, su desarrollo es absolutamente sin fin de lucro y su descarga es gratuita y libre de distribución la verdad no se quien lo esta distribuyendo pero bueno como te llaman? me lo preguntan soy Kasu vale, te llaman Kasu? si vale ok, vale y que paso? vale, parece que se habia bugueado pero bueno, vamos a seguir caso agradable vale bien ya ha pasado una semana desde la ultima vez que nos vimos había dicho que me prepararia una sorpresa o algo asi se la oia muy emocionada al hablar sinceramente no puedo adivinar de que que se traerá entre manos ya que es una chica muy particular buenos dias Kasu un obsequio un obsequio para ti espero que sea de tu agrado o ella es Aiko Fukasugi Aiko Fukasugi vale vale, esta es la novela visual que salio antes de Sylvie de Teaching Feelings esta es la primera novela visual creo, no estoy seguro estamos saliendo hace unas semanas preguntaba acerca de sus vendas preguntaba acerca de sus vendas oye, tuviste un asideste por que lleva esas vendas Aiko te refiero a estas vendas en mi ojo ah, estas preocupada por mi Kasu eso me alegra mucho pero estoy bien ahora vamos ábrelo una capsula con un ojo pero que dijiste que te gustaba te gustaban mis ojos verdad si pero estuve tan feliz eh feliz de saber que te gustaba una parte de mi estas sonrojada no comprendo bien de que estas trabajando con esto asi que ya sabes pensé darte uno para que para que sea solo para que Kikazu fue un poco problemático al principio pero me aseguré de que no se pudra durante estos días asi que lo conservé lo mejor que pude un corazoncito eh esta demente o esta un poco extraño esta un poco vamos a contestar con una persona osea me gustaría contestar un poco extraño pero teniendo en cuenta que somos una persona bastante normales le vamos a poner que esta demente o puede ser que no te agrada el regalo no no es eso es solo que no esperaba que me dieras un ojo eeeh uy 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 que paso que paso vale parece que el juego tiene muchísimos pero muchísimos bugs vale asi que uff vamos a ver que le hago no esperaba que me dieras un ojo eeeh no me parece buena idea que te hicieras daño vale vamos a responderle la segunda sabes oh es que no lo es que no lo quieres Aiko mira acaso hice algo innecesario esta chica me sorprende cada día mas sea si puedo tirarlo a la basura ahora mismo eeeh no no es eso Aiko solo que mirete como estas acaso acaso ahora me veo fea es que ya no te gusto de esta manera lo siento y esta como como lloriqueando no esta haciendo la lagrimilla tal vez me cago en todo vale insisto no se que le debe hacer por los bugs no se tal vez ya lo hizo con buenas intenciones vale vamos a verla aca aunque es algo terrible no tenia esta necesidad de hacer algo semejante Aiko Kazu puedo conseguir uno artificial y reemplazarlo creo que podria hacerlo lucir como antes solo queria hacerte feliz asi que suspiro eeeh Vale, tranquilo y serénate En verdad me agradó mucho tu obsequio Nunca antes me habían obsequiado algo semejante Por lo que me pasa hoy Así que, gracias Aiko ¿Eh? ¿Entonces te lo quedarás? Por supuesto De seguro te tomó mucho trabajo Y sé que lo hiciste por mí ¿De veras? ¿De verdad? ¿De verdad, de verdad, de verdad? ¿Estás feliz? ¿No estás mintiendo? Ya, tranquila Es cierto Y me alegra en cierta forma Gracias al cielo Cuídalo bien, Kazoo Eh... Creo que se volvió a bugear Me cago en Vale, sigamos No sé que en verdad, que le pasa Vamos a jugarlo con el teclado A ver si es algún problema que tiene con el mouse Lo guardé junto a mis cosas preciadas Será un gran tesoro para mí Lo guardé con mis cosas preciadas Entonces ¿Qué haremos hoy? Aiko y yo terminamos viendo películas Películas acostados Como acostumbramos Y así nuestra relación Fue creciendo poco a poco Casa de Aiko Porque yo quiero Porque yo quiero Quiero guardar Que bonita Eh... Kazoo ¿Qué deseas hacer hoy? Me gustaría Guardar la partida Aiko, la verdad Ya se bugeó Me cago en Vale, se volvió a bugear Volví a estar aquí Eh... No sé Si... Vaya a volver a jugar el juego Porque está muy bugeado Eh... Hablar Quizás Me gustan mucho los chocolates Sobre todo los bombones Son... Porque son duros Por fuera Y... Pero al destrozarlos Te encuentras con un relleno suave Y frágil Oh... Vale Eh... A ver No puedo... No, está Está súper bugeado Chicos Está súper bugeado Vale Lo cambié A pantalla completa O sea El juego lo estaba buscando En ventana Pero lo cambié A pantalla completa A ver si ahora sí Porque la verdad No sé qué pasa Eh... Información de estado Datos de Aiko Eh... Día 1 afinidad 4 salud 100 Oh... Salud Salud ¿Será que ella se va Lastimando o algo? No suele hacer A las personas Pero mientras Eh... Pueda agradarte a ti Nada más importa Vale Vamos a hablar otra vez Con ella Oh, que se hizo de noche Deberíamos ver más películas juntos Desde la cama Ya es tarde Debería irme Está bien Cuídate mucho, Kazoo Vale Mi casa Creo que será mejor descansar Hola Salir Visitar casa de Aiko Salir de casa Pero ¿Cómo guardo la partida? Saldría a dar una vuelta Calles del pueblo Vale ¿A dónde debería ir? Dar una vuelta Visitar casa de Aiko Vamos a dar otra vuelta La verdad no tengo la menor idea Se dan opciones Acá vamos a ir a opciones A ver ¿A dónde debería ir? Ya déjenme ver las opciones Porque a lo mejor Se guarda la partida Se guarda la partida aquí ¡Hombre! Estoy tonto Vale, volver Ya sabemos dónde se guarda la partida Genial Vamos a ir a visitar a Aiko A ver si ¿Qué pasa? O si se le va la pinza otra vez Casa de Aiko ¡Kazoo! ¿Qué debería hacer hoy? ¿Qué deberíamos hacer hoy? Vamos a hablar Lo único que puedo hacer con ella Es hablar Beso De repente Aiko Me besa la mejilla Vale, hablar otra vez ¿Qué tipo de clima te parece agradable? ¿El clima? Sinceramente nunca he pensado en ello Creo que no tengo alguno en especial Oh, ya veo Por mi parte adoro los días soleados Las tormentas me causan nervios y miedo Vale, tenemos afinidad a 12 Esto es como teaching feelings, creo yo Entre más hablamos con ella Más afinidad tenemos De repente Aiko me besa la mejilla otra vez ¿Qué tipo de clima te parece agradable? ¿El clima? Vale, ya hablamos Ya habíamos pensado Hablaba de clima, ¿no? Ya veo Por mi parte adoro los días soleados Creo que Las tormentas me causan el dale Creo que hay una opción Para que ella no ande repitiendo Lo mismo una y otra vez No estoy seguro A ver color morado Aunque rosa me gusta aún más Es tarde Debería irme Está bien Cuídate mucho caso Vale, hasta luego Aiko Se me olvida el nombre Creo que se va mejor descansar Vale Parece que somos como una especie De estudiante quizás Vale, vamos a salir de casa ¿A dónde debería ir? ¿A dónde debería ir? ¿A dónde debería ir? Es que no sé cómo avanzar Este es como más complicado que Tinchin Philips Porque no sé en verdad cómo avanzar ¿A dónde debería ir? Seguimos dando vueltas Vamos a dar vueltas todo el día No sé No tengo la menor idea Vale, vamos a visitar a Aiko A ver si a lo mejor cambia algo Casa de Aiko ¡Kazu! ¿Qué deseas hacer hoy? Vale, el juego es bastante complicado Porque no sé qué hacer No sé hablar a las personas Pero mientras puedas grabarte Vale, repite lo mismo Hablar A la hora de color morado Hablar No sé hablar a las personas Hablar Vale Típico juego de Visual Novel Que hasta que no encontremos algo interesante Va a repetir Y repetir Y repetir Creo que sea mejor descansar Claro, está Vale, a ver Creo que había una opción Eh... Texto Saltar Texto no leído Saltar escenas No, no Así está bien, creo yo Vale Vamos a visitar a Aiko Es que no veo otra forma de De avanzar en la historia Vale, Kazoo Otra vez ¿Qué deberíamos hacer hoy? Pues Me das muy pocas opciones Aiko Suelo deprimir fácilmente Suelo deprimir fácilmente Pero gracias a ti Pero gracias a ti me siento Mejor todos los días Vale Eh... Me gustan mucho los chocolates Ya lo sabemos Hablar ¿Qué tipo de clima te parecería? Ah, que a ti te gustan los días soleados Eso ya lo sé Ya lo sé Beso De repente Aiko Me besa en la vejilla Esto también lo sabemos Aiko Eh... Deberíamos ver más películas juntos ¿Vale? Me gusta mucho Dale Tal cual No bombones Pero son de Aestor Me lo había dicho Salí de casa Vale chicos Se vuelve un tanto repetitivo esto ¿No? Como siempre Esto es lo que suele a veces pasar En En The Teaching Films También se repiten muchos diálogos Y pues Para hacer un video De diálogos repetidos Pues como que no Soy Suelo deprimir Ya esto lo sabemos Suelo deprimirse fácilmente Adoro el color morado Esto también ya lo sabemos Bueno La afinidad va subiendo Dos puntos Cada vez que hablamos con ella Adoro el color morado Aunque El resultado de la ley Esto ya lo sabemos también ¿Hay lugares Donde hacer más click? No No hay más lugares Donde hacer click Vale La besamos Me imagino que en algún momento Va a pasar algo diferente No lo sé Mi casa Vale chicos Voy a cerrar hasta aquí Voy a En el próximo capítulo Pues voy a seguir avanzando 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 Parece que Si juego el juego En ventana completa Es decir Desde toda la ventana Del monitor No se me traba Por lo menos de momento Si lo juego en ventana O sea en una ventana Más pequeña Si se traba Pero como de momento Es como una alfa Que está haciendo El traductor Dado que no es el creador El creador es el mismo De teaching feeling En japonés Guardar Vamos a guardar La partida de aquí Hay que esperar Que el traductor Pues vaya haciendo Sus avances Pero hasta Él no lo hace Con fines de lucro Lo está haciendo Por fan Por fanatismo Y vale chicos Muchas gracias Por este video Denle like Suscríbanse No se como avanzar Pero esta bastante interesante Tenemos esta chica Que esta Loquita Pero loquita Por nosotros Que incluso Se arranco un ojo Para darnos Así que Nos vemos En una próxima ocasión Madre mía Adiós